Está claro que conforme avanzan las horas en esta semana, el estado de vulnerabilidad de los sobrevivientes de todos es mucho mayor. Apenas una palabra, una frase, una situación que se presente que no les agrade, y todo se puede convertir en un caos. Quieren quitarle el totema a Nat para mandarle exilio y sacarla. Están vulnerables todos, están cansados, hay mucha tensión, se respira esa tensión. Se avecina a otra prueba muy intensa, hay una buena recompensa de por medio. Es una prueba muy complicada. Precisión y fuerza. Rendirse jamás era opción en Supervisor México. Y ha caído, gravísimo error. Hay o no, Calavera. ¡Sí! Se avecinan días sorprendentes. Al final de esta semana habrá algo que detonará por completo, que simbrará por completo la estabilidad. Mucha o poca de ambas tribus. Bienvenidos, esto es Survivor Man. Toros y quesadillas. 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 Lo que hoy sucedió, espero que sea el inicio de una muy buena racha para los toros. Yo creo que puede muy fácilmente ser así. ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito se vive con la panza llena! ¡Claro! ¡Ah! ¡Genial! ¡Fue la abundancia! ¡Papá y Orquita nos bendijo muy bien! De verdad que hoy sí estuvo el día genial, 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 genial. Se siente padre el que confíen en mí, en que se arriesguen a lo que les digo. Y me sorprendió que yo, siendo nueva en la tribu, confiaran en mí y que confiaran en mí primero que antes que Pablo, que Pablo fue el ganador de Survivor en la temporada 2. Sadi no fue una competidora muy buena en nuestra temporada. Y que ella esté siendo la estratega. O sea, les van a tocar pruebas que van a ganar ellos, esperemos ganar la mayoría de esas. Entonces, pues no pasa nada, que hayan disfrutado de sus quesadillas, pero ya mañana seré otro día y seguir con nuestra actitud cabeza arriba, porque no fue como que nos hayan traído cuatro semanas. No, y de verdad olvidarnos ya de esto de, ay, es que ustedes no dijeron, es que ustedes no dijeron. Yo, por favor, les pido, que cuando sea un tema de Aarón, que no hayan palabras. Sí. Bárbara, al regresar del exilio, nos comentó que Aarón le había comentado a ella que yo estaba jugando con la intención de lastimarlo, cosa que no hice. Yo simplemente quiero que la persona que está echando mentiras se responsabilice de tal y que no siga diciendo que el show tiene que continuar, etcétera, porque pues está poniendo en teoría palabras en mi boca que yo no dije. Yo estoy nefastada ya de todo lo que sucede antes de juego y la ceremonia y el bla, 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 y esto que te distrae nada más para lo que quieras. ¿Por qué no le preguntas a Bárbara qué es lo que está pasando dentro de tu tribu? Si quieres hacer show, pues bien, pero pues no eches mentiras, papá. No, por eso no he hecho mentiras. Está más que claro quién fue la persona que echó la mentira aquí. Ahí estábamos los cuatro involucrados de este chisme y la verdad, pues Aarón no tuvo los pantalones para aceptar su culpa. Si sí lo hubiera dicho, yo creo que Aarón la hubiera enfrentado. Le hubiera dicho, no me dijiste eso, pero sin embargo fue darle vuelta. Y no me dejan hablar, y no me dejan hablar, o sea, el mismo escudo de siempre. Es un tipo que a eso viene a tratar de tirar show, entonces, pues bueno, que siga mintiendo. La gente sabe, mi tribu sabe quién soy yo y eso es lo que me importa. Cuestión de ceremonia, la verdad que yo ya no me quería quedar con ese sinsabor, el que pensaran que yo soy una traidora, el que pensaran que yo soy una mentirosa. En mi temporada pasada me culparon de mentirosa por todo, y como que quedé muy traumada con eso, porque realmente nunca me defendía, me quedaba caída. Y decía, pues es que tienen que confiar en mí, pues no, aprendí de los errores. Ahí demostré que yo no tengo ningún problema, que si me tengo que despedazar contra ellos en cuestión de juego, lo voy a hacer. Menos cuando van ganando, tienen abundancia, porque quieren estar buscando problemas, y a la mínima que pierden ya se notó, bien ardidos, a la mínima están buscando las cosquillas y no es así. No puede ser que ellos estén provocando y que nosotros nos quedemos callados, eso no va a ser. El día de ayer fue un día muy bueno. Comimos muy bien, pero llegó la noche y regresamos a la dificultad en dormir por causa del calor, demasiados insectos, hormigas, arañas, moscos. Desde hacía días creo que no dormía tan mal, hoy me siento cansadísimo. Igual, como siempre trato de hacer, recordar mis motores, a mi esposa, que extraño tanto, que tanto amo, a mi hijo. Pues toda mi familia, saber que están bien me da gusto, pero al agarrar la carta y releerla, pues siempre hay esa doble cara de que sí, motiva, pero al mismo tiempo, pues después de una mala noche, como que los extrañas mucho y ves la incomodidad de la noche. Ya casi me olvidé de que ayer tuvimos muy buenas recompensas, porque pues la noche no deja de descansar bien, pero igual. Voy a hacer borrón, cuenta nueva, tener muy presentes los motores, por eso siempre llevo la carta conmigo, para en cada rato que voy para abajo un poquito la leo, o solo con ver que la tengo ahí ya me da tantito ánimo. Habíamos estado platicando todo, dijimos que a lo mejor Sergio, esta vez, podría ir al exilio, y yo siento que hablarlo. Ajá, o voten, o voten, o sea. Si de verdad cree que lo mejor para la tribu es que vaya Sergio, yo creo que, pues no está, no está viendo más que por ella. Yo en lo personal mandaba Natalia, la verdad. Ese sería mi voto. Sé que sí van a querer sacar las mujeres débiles que ellos piensan, pero hasta donde yo llevo mis cuentas de calaveras, creo que Barnes ha dado más, y Javi y Farid han dado una, entonces tampoco no es una diferencia de calaveras, yo creo que más bien es miedito. El mío está dado, o sea, el mío es lo que diga la mayoría. Siento que realmente yo, mi voto es como, más que sumar un voto, es lo que, apoyo, lo que todos desean en conjunto, para, pues, el bien de toda la tribu. Yo creo que no está siendo honesta porque se está cubriendo ella misma, porque no quiere dar más información, o información real de por dónde iría la bala. Si estamos postulados, entonces Nat y yo, pues, vamos a decirlo así. No, todos están postulados. Si viene como viene siendo, me toca, ¿está bien? Hoy debe de tocar un juego, probablemente toque exilio. Pues, eso va a estar difícil, ¿eh? Porque somos muy poquitos. O nos podemos poner de acuerdo, no sé si quieren, pero yo siento que debería ser una decisión que fuera buena para la tribu en el aspecto de que esta semana hay que ganar el tótem de inmunidad grupal a fuerza. No, ya, ya nos toca, güey. Porque si no, ¿qué onda? ¿Cuántas semanas se va a perder aquí? No, no, ya tiene que pasarse la pelotita esa para la tribu de los leones. A ver, ¿cómo están las jugadas ahí? ¿Cómo están las...? Para desenmascararlos. Claro. Se van a empezar a destapar las máscaras, se van a empezar a estar tirando entre unos y otros y se va a ver quién realmente es quién. Yo creo que ellos van a mandar al exilio a Natalia, ¿eh? Yo no entiendo qué es lo que está pasando en Leones. Yo cuando estaba ahí sentía que eran muy honestos, eran muy directos. Y a Sergio yo creo que deberían, si ellos estuvieran lo que estuvieron diciendo por varias semanas de Sergio, deberían de mandar a Sergio. Pero en el momento que mandaron a Bárbara a exilio, como que me saqué de onda, porque pues habían quedado de que si llegaban a mandar a Sergio, en primera instancia los iban a mandar a exilio. No entiendo qué pasa ahí, pues igual sabes que en el interior luego pasan cosillas, pero está raro. Pues más bien siento que Sergio se está disfrazando en algo que no es, y está tratando de demostrar que él era bueno en toros y que los malos eran los demás. Siento que va más por ahí y que pues Leones no se han dado cuenta o que piensan que Sergio puede dar más calaveras que Bárbara, pero si sacan cuentas, esta semana Bárbara ha dado más calaveras que Sergio. Pues sí, por mi parte voy a hacer hasta lo imposible para hacer que los Leones entren en esa situación de riesgo, que tengan que mandar a gente al exilio y que se empiecen a desenmascarar, a ver si es verdad que dicen que quieren mandar a Sergio, van a mandar a otra persona, o a ver si sostienen sus palabras. Aunque sí pudimos determinar que Sergio iba a ser el elegido, consideramos que no todos dijeron por quién votaría. Creo que aquí nadie está para darle explicación, absolutamente nadie, cuando es una votación es una votación y ya está. O sea, sí voté, por Sergio. ¿Y tú por quién votarías? Pues, o sea, en teoría voté por Sergio, o sea, agarrando... Pero yo me hace muy lógico, es tu amigo. Se quedaron en, ay, Sergio, yo también mandaría a Sergio. Y no te dicen realmente por qué lo creen. O, por ejemplo, Natalia, yo creo que si fuera el primer voto, no se lo hubiera dado a Sergio. O sea, ¿cuál es la molestia? Ajá. Claro. Ya está. Hay que hablar claro las cosas. ¿Quién y ya? Que Natalia no fue honesta, porque es prácticamente ilógico que votara por Sergio, siendo que es su amigo. O sea, yo jamás... Es un discurso no válido. O sea... No estoy diciendo un discurso. Es el discurso de, es tu amigo, no vas a votar por el todo. Claro, yo discúlpame, pero le soy súper leal a mi amigo. Pues sí, a ver, pero es lo mismo que Jero votó por Javi en aquel momento. Yo creo que no es tema de género, definitivamente me queda claro, pero les hace así ir al exilio, les hace así enfrentarse a un duelo de eliminación, porque no tienen la seguridad que nosotras tenemos. ¿Qué es lo mismo que nosotras tenemos? ¿Qué es lo mismo que nosotras tenemos?